Soy Ana Salas, directora de En el taller, película que va a tener unas funciones especiales de estreno en algunas salas de cine en Colombia. Esta película surge de una inquietud mía que tengo desde niña, que es saber qué es lo que hace mi padre, que es el pintor Carlos Salas, pintor abstracto colombiano, cuando está en su taller, porque siempre está, pasa días y horas y horas encerrado, manchado de pintura, con sus telas, sus lienzos, sus herramientas, sus pigmentos, y siempre pasaba algo muy misterioso ahí para mí. Entonces mi pregunta era un poco de qué se trataba eso del trabajo artístico, qué es un pintor cuando está solo en su taller, qué es lo que hace, con qué trabaja, con qué elementos, tanto concretos, materiales, como elementos también invisibles, con qué ideas, con qué sentimientos, con qué recuerdos, con qué reflexiones, y de ahí viene un poco como ese interés por filmarlo en su taller. Empezamos, hace ya varios años, empecé comentándole esta idea de hacer una película con él en su espacio de trabajo, y empezamos una serie de intercambios epistolares, pues, de envíos de correos electrónicos, en los que yo le estaba preguntando sobre su vida en el taller, sobre su cotidianidad, sobre cómo eran sus días, cómo eran sus noches, cómo era su trabajo, también en el taller, cuáles eran sus procesos, cómo eran sus procesos, cuáles eran sus series, sus pinturas, qué estaba haciendo en este momento, etc. Y él me iba respondiendo, y a partir de ahí empecé a escribir este documental. Una invitación a los lectores y a los televidentes de quienyqué.com para que vengan a estas funciones especiales de la película en el taller, que se va a presentar en noviembre, a partir del primero de noviembre, en salas en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Son unas funciones únicas, entonces hay que estar muy pendientes de la programación en Facebook y en Instagram en el taller para ver cuáles son estas funciones.